Como sabéis, cuando llegamos en el 2015 a la Delegación de Infraestructura, lo que nos encontramos básicamente son los servicios de mantenimiento público de esta ciudad, es decir, jardines, mantenimiento de vías y alumbrado saliendo por la puerta, saliendo a privatizaciones que ya estaban en marcha y que, por ejemplo, en jardines se estaban haciendo a trozos. Nos encontramos, sin ir más lejos, un millón y medio más de presupuesto para privatizar. En mantenimiento de vías eran 500.000 euros más a privatizar y en el servicio de alumbrado desaparecía por completo. Se iba directamente o tenía todos los visos de irse a una empresa de servicio energético, a una gran empresa que gestionara desde la parte privada todo el mantenimiento y toda la inversión necesaria para el programa de eficiencia energética. Todo eso lo paramos en su momento, fue de las primeras acciones que hicimos y lo que pusimos es un plan en marcha que fuera alternativo y que diera también respuesta a lo que tenemos obligación de hacer, que es dar un servicio público a la ciudadanía que sea el mejor que podamos dar en cuanto a mantenimiento de esta ciudad. Como decíamos, hablábamos de jardines, hablábamos de alumbrado, hablábamos de mantenimiento de vías, hablábamos incluso también del servicio de carpintería y de mantenimiento de edificios, es importantísimo el mantenimiento de los colegios y de los edificios públicos. Bueno, pues durante todos estos años, estos dos últimos años, aparte de paralizar todas esas privatizaciones, hemos generado un plan en el que hemos estado trabajando con personal para intentar dotar a la delegación de personal público. Es verdad que es complicado, es verdad que se nos han jubilado en estos años, desde el 2014 hasta aquí 41 personas, de una plantilla de 200, imaginaos el impacto que eso supone y tenemos la obligación de buscar todas las alternativas posibles a que esos servicios sigan siendo públicos. ¿Cuáles son esas alternativas? Pues las vamos a tratar en una comisión de trabajo que acabamos de crear, precisamente para que se exploren todas esas vías. Lógicamente, primero, ¿hasta qué punto podemos dotar de personal esa delegación? Porque desgraciadamente no es la única que necesita recursos humanos y personal público. Como sabéis, la ley de estabilidad presupuestaria y la combinación con la ley de la administración local hacen un cóctel perfecto para que lo fácil sea privatizar, no mantenerlo desde lo público, desgraciadamente. Bueno, pues en esa comisión se van a estudiar todas las alternativas posibles para que la gestión de aquí al futuro siga siendo pública. Nuestra obligación es dar un servicio eficiente y de calidad a la ciudadanía, pero además nuestro compromiso es hacerlo desde lo público y lo vamos a seguir manteniendo así hasta el final del mandato. Esas son las alternativas que vamos a estudiar en esa comisión y hay otro compromiso importante que es un compromiso electoral, que es intentar revertir los servicios que estaban externalizados a la gestión pública. Es decir, hemos hecho un ejercicio de resistencia, ahora vamos directamente a la ofensiva. Vamos a intentar buscar las fórmulas en las que podamos integrar esos servicios que están externalizados a la gestión pública. De todo eso vamos a hablar durante los próximos cinco meses en una comisión técnico-política en la que vamos a invitar a todos los grupos políticos representados en el Pleno y que vamos a trabajar con técnicos especialistas de este ayuntamiento. Nuestra intención es irnos de este mandato con todo ese trabajo hecho y sin que nadie nos tenga que decir que desde luego hemos puesto toda la carne en el asador para intentarlo.